Sí, la verdad es que, bueno, es algo que venimos trabajando hace ya, para hacer que no hace exacto, hace casi 5 años que nosotros tenemos... Congresista en aquel momento era un problema y sigue siéndolo porque no tenemos bandanca, ¿no? Entonces, todo esto nos implica un problema cada vez más complicado porque, digamos, hoy internet es algo que se necesita para muchísimas cosas más. Y, bueno, hemos estado, estuvimos estos 5 años viendo a ver cómo era la posibilidad, no ha sido fácil, ¿no? Es fácil traer bandancha de internet a la Cumbre City y, por lo tanto, después de mucho tiempo hemos logrado, bueno, cerrar esto con esta gente, en la cual no solamente vamos a tener bandancha, sino que la idea es tener Wi-Fi en todo el pueblo. ¿Y con qué empresa se ha cerrado el contrato? La empresa son... o sea, una empresa que es la que nos va a dar la señal hasta llegar a la Cumbre City, que es Cominiet, que es de Derrotarán. Y luego, lo que es la parte técnica y cómo va a funcionar todo lo que es el Wi-Fi, nos hacemos con una empresa que se llama Tecnorep, que es en realidad una de las empresas que... la empresa que asesoró a la empresa de San Luis para todo el Wi-Fi que tiene en toda la provincia. O sea, ¿el sistema sería similar entonces a lo que está funcionando en San Luis? Es algo parecido, sí. Por ahí con un poco más de tecnología, porque, de hecho, sabes que en el tema este todos los días aparece algo nuevo y sí, pero es, digamos, con bases de lo que se hizo en San Luis. ¿Esto a cuándo, digamos, qué fecha tienen ustedes para comenzar a implementarlo? Mira, la idea es que nosotros en abril ya estemos haciendo las primeras pruebas y, bueno, poniendo las antenas y, por supuesto, haciendo las primeras pruebas de cómo funciona el sistema. Esa es la idea y creo que vamos a estar más o menos en esos tiempos llegando a tener esto. Ahora se están colocadas las antenas, que es lo que ya está... No, 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 se encargaron los equipos. La verdad que lo de las antenas, lo que más caro son los equipos, por supuesto que todos estos equipos son importados, aunque hay que 45 días más o menos, que es lo que carga en pedir esos equipos, en que vengan, en que pasen, bueno, que hagan todo el... hasta que lleguen a destino. ¿Esta inversión es de la comuna? ¿Es solamente, digamos, pública? La inversión va a ser... Nosotros esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo también, no hace cinco años, un poco menos, pero tenemos la suerte, digo suerte porque no es normal en muchos pueblos, es que las cooperativas de servicios públicos y la comuna o el municipio trabajen juntas y en esto venimos trabajando en muchas cosas, en el alumbrado público, en un montón de cosas juntos y, bueno, esto también, por lo tanto, también van a participar, ellos van a ser seguramente los que van a hacer el mantenimiento, el cobro, el cobro más que todo, estoy hablando a la gente de acá, ¿no? Porque la idea de Wi-Fi es para que todo el mundo que venga a la cumbracita sea un servicio más al turista y el turista pueda conectarse vía e-mail en cualquier lugar de la cumbracita. O sea, lo que tendría que pagar es, por ejemplo, el propietario de un hotel o de una confitería, el servicio. Eso es distinto, claro. Para el servicio que tiene que tener el hotel, eso es distinto porque, bueno, por ahí pueden tener... Algún hotel puede tener 5 o 10 computadoras y eso, por supuesto, lo va a tener que pagar. Pero el Wi-Fi en el pueblo, eso es va a ser... O sea, que la gente, por ejemplo, puede estar sentado afuera de una confitería y estar conectado a Internet o en cualquier lugar público. O puede estar en el río, tomando sol y conectado a Internet. Me parece raro, ¿no? Porque en un lugar tan distante de lo que es el resto de las comunidades, un lugar que está tan alejado en las sierras, ¿no? Ver que tiene Internet parece bastante asombroso. Sí, la verdad es que a mí... La verdad es que como uno dice... Vengo de hace tiempo en esto, no había mencionado lo que... Para muchos que conocen esto, en los que lo han escuchado, me han llamado de muchos lados. Algunas radios, algunos medios, pero aparte gente particular porque... La verdad es que es novedoso y la verdad es que también tiene que ver con, en realidad, con un servicio más que pretendemos dar desde la cumbrecita. Vos sabés que nosotros trabajamos arduamente para que la cumbrecita sea lo que es y lo que ha sido por muchos años un destino turístico realmente por excelencia. Entonces, esa es la idea. Yo siempre sostengo que la gente no viene a los destinos turísticos porque sí, sino porque uno los tiene que invitar, los tiene que mostrar, les tiene que dar servicios y de la mejor calidad que se pueda. Y esa es nuestra idea, nuestra idea es dar siempre mayor calidad. De hecho, te cuento, y esto tiene que ver con algo que vamos a hacer en el 2010, pero cumbrecita va a presentar un programa acá para toda la parte privada que se llama Cumbrecita Calidad Turística, en el cual encierran 10 o 12 capacitaciones en el año que va a empezar desde los dueños gerentes hasta, yo digo, hasta los que alquilan caballo, se van a capacitar para que la cumbrecita tenga realmente una calidad turística y, en definitiva, estemos de alguna manera a la altura de lo que es la cumbrecita como marco natural. ¿Y las capacitaciones van a ser dictadas en el mismo pueblo por gente de la ciudad? En el mismo pueblo. ¿Y en la comuna? Sí, nosotros desde la comuna hemos ya contactado a 4 o 5 profesionales, un profesional en prensa, uno en marketing, tiene otra en capacitación de recursos humanos, otro en lo que es realmente la capacitación, o sea, capacitación en distintas áreas, y, por supuesto, la comuna los ha contratado, los vamos a poner a disposición y los privados vamos a pretender, primero, la primera parte es pretender de que vengan solos y no tendremos que obligar, porque la idea es que cumbrecita realmente tenga calidad turística. Una consulta que me quedó, Daniel, con respecto al Internet, por ejemplo, los vecinos, cada uno de los habitantes que no tenga un comercio, que viva en su casa, ¿va a tener el servicio de manera gratuita o va a tener que abonarlo? Eso es algo que todavía no lo tenemos muy claro, lo estamos hablando con la cooperativa, a ver cómo vamos a... Esto tiene que ver también con el costo, ¿no? Tiene un costo que hay que pagarlo y hay que ver cómo lo vamos a prorratear de la mejor manera, para que sea lo más justo posible, para que, bueno, todos podamos disfrutar del servicio y todos paguemos o aportemos lo que nos corresponde como para que funcione en todo el pueblo. Pero ahora, ¿gratuito o solo para los turistas sería? Por ahora. Esa es la idea, claro. Todavía habría que valor. A ver, vamos a ver, gratis no hay nada, de alguna manera eso después es un servicio que se cobra, veo a otro lado, pero el turismo de hoy lo que necesita es un servicio. Después que se lo cobre no hay problema, pero si le das un buen servicio y una buena calidad de servicio, lo pagan. Eso lo tenemos claro, el cumbrecita nos pasa. Nosotros si podemos darte estadísticas de los mejores establecimientos gastronómicos, los mejores establecimientos hoteleros o caballeros en la cumbrecita, los que mejor calidad tienen son los que mejor han trabajado, no solamente en deporte alta, sino en todo el año. Gracias. 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 Gracias.